Uno Uno mar azul Uno en el filo Uno inquietud Uno buscando Uno desamor Uno queriendo ser dos ¿Dónde estaré mañana? ¿Dónde estarás mi amor? Un azul Abrav사 a un par ¿Dónde estaré el nido con ustedes? ¿Dónde estaré el corazón? Uno dudo Cuando está en unullencito Sobre el corazón uno escuchando a su corazón, uno queriendo ser dos. ¿Dónde estaré mañana? ¿Dónde estarás, mi amor? 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 ¿Dó En un corazón, que se me cuida Podemos ser dos, elegidos los dos En un corazón El corazón, que se me cuida En un corazón, que se me cuida En un corazón ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Podemos ser más Podemos lanzar En un lugar ¡Oh, oh, oh!